El mundo es peruano. Exclusión y desigualdad. Mejorar las condiciones de vida de esos millones de personas es una responsabilidad compartida por todos. El Estado, la cooperación internacional, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil en su conjunto. Trabajando por un Perú sin pobres, en un mundo sin pobres.